La música debe sonar, y ese es algo que queremos cantar, un himno que vibre la tierra hoy, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, y ese es algo que queremos cantar, y ese es algo que queremos cantar, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, y ese es algo que queremos cantar, y ese es algo que queremos cantar, y ese es algo que queremos cantar, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, y ese es algo que queremos cantar, 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 y ese es algo que queremos cantar. Gracias por ver el video.